Esas tres mañanas que no despertó contigo Un arma en el cajón puede que acabe conmigo El alma apuesta en letras y las letras en canciones Condiciones dicen que vienen cosas mejores Treinta cicatrices que hoy en día cargo conmigo Un abajo de los dientes, tres arriba del colmillo Rasguños de una loba que se asoman en mi abdomen Tengo los brazos quemados, incoherentes decisiones